El cantante Chino Miranda fue trasladado de clínica tras la orden de un tribunal civil en Venezuela. Irene Díaz nos amplía. ¿Qué tal? Luego de semanas de especulaciones sobre el estado de salud de Chino, un experto en comunicación contratado por la familia, aclaró cómo se encuentra actual. Chino está siendo trasladado en estos momentos desde el centro de rehabilitación Tía Panchita a una clínica privada. Comienza explicando el escrito del comunicador Israel Gómez en Instagram, junto a un video en el que se ve al cantante aparentemente saliendo del centro. La decisión fue tomada luego de que un tribunal civil hiciera una inspección y constatara que no contaba ese centro con las condiciones adecuadas para atender al artista. Chino Miranda padeció una encefalitis por las secuelas del COVID-19 en 2020, lo que lo llevó a una depresión y adicciones. El artista abandonó Miami y empezó a tratarse en Venezuela con el apoyo de su familia, quienes desde entonces apenas brindan información sobre Chino.